... Estamos en este momento en el Swiss Hotel, donde se está llevando a cabo el noveno simposio del oro y lo hemos cambiado por los metales preciosos y el tema es metales preciosos y la relación de estos con la industrialización de los mismos. Esto se está llevando a cabo desde hoy día 18 hasta el día 20 de mayo y a él concurren más de 900 invitados participantes. Tenemos más de 100 stands de participantes también y la idea es intercambiar las experiencias que han pasado en dos años en las exploraciones por oro fundamentalmente, pero hoy día lo nuevo es que hemos incluido a la plata en el simposio y además a los industriales para que, ya que los mineros de la tierra convertimos en metal, que los industriales ese metal le den el valor agregado que requieren. Perú tiene las bases, tiene la democracia, tiene la estabilidad económica para demostrar que es un país donde se puede invertir. Este pasado entraron en minería 2.800 millones de dólares y más 400 millones de dólares en exploraciones y este año esperamos que sean 4.500 millones de dólares. ¿Y de qué países más son esas? De todas partes, vienen de Australia, vienen de Sudáfrica, vienen de Estados Unidos y del Canadá, son los países que son los mineros, perdón, y de Brasil, hoy día Brasil y China, China está haciendo una inversión muy grande, tanto en Toromocho como en el norte. Eso es muy importante, no hay que olvidarse que el Perú hoy día tiene 2.000 kilómetros, que es toda la costa, de frontera con el Asia. Y tenemos dos puertos, uno en Marcona, el otro en Bayobarca, uno pueden salir barcos de 300.000 toneladas, que no así se pueden embarcar barcos de ese tamaño, de gran calado, hacia el Asia. Una vez que está la mercadería en el barco, puede ir a cualquier sitio. Entonces, el Perú tiene unas grandes posibilidades hacia el Asia, yo sí creo que con Colombia y con Chile deberíamos juntarnos para enfrentar al Asia de forma conjunta. ¿En qué puesto actualmente se ubica en producción de oro y plata? En plata somos los primeros en el mundo, ya desde hace varios años. En oro hemos bajado del quinto al sexto puesto, porque obviamente los conflictos sociales han impedido que seguíamos desarrollándonos y han dejado sin ingresos importantísimos a la zona donde estamos. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Y también tiene un環境